Bueno, nosotros viste que es el tercer evento que hacemos, los otros eventos fue siempre a donación, quisimos que este evento que hicimos, que es el tercer motoencuentro, fuera también a una donación y les tocó a la escuela de Purredón. Bueno, nosotros hablamos con la directora qué es lo que le hacía falta y ella, nosotros primero habíamos pensado en alimento y eso, pero dice que estaban suministrados por el gobierno y eso, que le hacía falta a los chicos de acá, eran zapatillas. Entonces, hicimos una colecta, porque no nos alcanzaba de los recaudados, hicimos una colecta entre el grupo y bueno, lo que ven acá es lo que pudimos traerle a los chicos. Es decir, si hablamos del evento, por lo que pudimos ver, ¿no acompañó por ahí quizás el tiempo o la cantidad de gente que ustedes esperaban y también de moteros? De moteros no tanto, sino la gente del pueblo, que fue una época donde fue un fin de semana largo, la gente se había ido, no había mucha gente, hubo el día viernes también un baile que nos jugó en contra, pero dentro de todo fue positivo el número. Está bien, pero a margen de esto, la esencia de lo que ustedes organizaban, que era ser solidarios con otros, hoy está a la vista con la entrega de zapatillas. ¿Cuántos pares han conseguido, Germán? Y mira, nosotros por intermedio nuestro conseguimos cerca de 40 pares y el resto nos ayudó, porque nosotros cuando salimos a armar el evento buscamos publicidad. Fuimos, golpeamos la puerta en estilo calzado, no nos dijo que no, entonces nosotros estábamos comprometidos en ir a comprarle a ellos. Y ellos nos donaron, aparte de más pares de zapatillas, nos regalaron fútbol para los chicos, se portaron muy bien con nosotros. Es importante por una cuestión de la necesidad, yo hablaba con Zulma hace un rato, imperioso la entrega de zapatillas para que muchos chicos puedan usarlas el 25 de mayo, una fecha tan importante, ¿no? Claro, Zulma nos había dicho que si se podía antes del 25 para que los chicos desfilaran, y bueno, hicimos lo posible y se pudo. Ahora, escuché, así como al pasar, ¿puede ser que sea el último encuentro o no? ¿O por ahí en frío todavía o en caliente todavía no se ha pensado? No, 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 eso ya se pensó durante todo el año que pasó. No sé si va a ser el último, pero sí el último organizado por nosotros. Nando, yo y otro chico más de la comisión, no es que los cansamos, sino que no tiramos medio como que parejo, viste, el grupo, y sí tenemos el mismo grupo de salida a los motoencuentros, pero como que teníamos mucha responsabilidad nosotros, y teníamos miedo a fallar después al tema este, a las donaciones, viste. Claro, la esencia de lo organizado, digamos. Claro, exacto, exacto. Y el riesgo después con el tema monetario es grande también. Bueno, seguramente y en nombre de la... Vamos a ver si podemos hablar con Zulma también, un poquito acá como para que la necesidad, digamos, Zulma, de esta entrega imperiosa de zapatillas en un momento tan difícil, ¿no? Sí, en realidad cuando Germán me llamó fue así, que me preguntó qué necesidades teníamos. Les enumeré algunas y dentro de ellas la prioritaria eran las zapatillas, que es lo más difícil de conseguir. Y estos son 40 pares que, bueno, creo que va a suplir bastante. Sí, estos 40 pares también están incluidas algunas zapatillas también para el jardín de infantes. Así que va a cubrir toda la institución y, bueno, van a poder ser usadas el día del desfile. Pero dentro de esta colaboración hay tres elementos que son importantes, ¿no? Que tienen que ver con las pelotas de fútbol. Sí, sí. Uy, los chicos se van a poner muy contentos con las pelotas, sí. Porque, bueno, les comentaba recién que el 9 de junio cumple año la escuela, así que, bueno, es un regalo completo, digamos. Así que estamos muy agradecidos con la agrupación y en realidad felicitarlos porque no todas las organizaciones hacen eventos y después hacen donaciones. Así que, bueno, los felicito realmente a toda la organización para que continúen, que continúen.